Domingo, 19 de marzo, vuelve el hípico Don Seferino de San Bernardo Chaco, programación espectacular de Leo Espíndola, Jesús Aquino y la colaboración de Anderson Rocha y Alexis Sánchez, superclásico indumentaria de Turf La Pasión en 300 metros, el capo del Estud La Corona de San Bernardo, don Nene del Estud La Pasión de Villa Ángela, y mimosa del Estud Don Héctor de Florencia Santa Fe, concurría en familia y apoyar Turf de la provincia, invita cuadril a Chaco.